Para conocer detalles acerca de la construcción del conjunto residencial Santa Eliana o futura Villa El Mirador, que favorecerá a 300 familias afectadas por el terremoto, se reunieron los distintos actores involucrados en el proyecto, entre ellos la constructora Marta Vitt, el Servio, el municipio y los dirigentes de los comités que serán favorecidos. Esta solución habitacional debió haber sido entregada durante el año 2013, pero una serie de inconvenientes en su construcción impidieron el cumplimiento de los plazos estipulados. Hemos tenido algunos detalles, principalmente con el uso, digamos, la puesta en marcha de la planta presurizadora, la que le da agua potable a gran parte del loteo. Ese fue un tema que se nos retrasó, pero que ya lo pudimos resolver y que hoy día estábamos haciendo todas las pruebas necesarias de los equipos, ya nos dieron el visto bueno para poder recepcionar, digamos, llamar a una comisión que es la comisión receptora de la sanitaria y por lo tanto esperamos que nos vaya bien la próxima semana para poder después ingresar a la dirección de obra la documentación respectiva. En este sentido y para agilizar el proceso de recepción definitiva del proyecto, el delegado del Servio, Fabio Hermosilla, indicó. Hoy día tuvimos una reunión, ¿cierto?, para aplicarle a cada uno de los dirigentes en la etapa que está el proyecto. Hoy día la empresa constructora asumió un compromiso de entregar las carpetas para la recepción municipal en la semana del 20, es decir, entre el 20 y el 24. Por lo tanto nos daría un buen pie para poder ya entregar estas viviendas. Una vez ingresados los documentos a la dirección de obras municipales, ésta realizará una revisión de los antecedentes y una visita inspectiva a la construcción de las casas y las obras de urbanización para corroborar que lo ejecutado corresponda a lo que estaba establecido en el proyecto. Ese tiempo, según estimó el alcalde de Arauco, Mauricio Tarcón, no tomará más de tres semanas. Nosotros estimamos que si todo sea como está presupuestado, debiéramos estar con el tema resuelto más tardar la primera quincena del mes de febrero. Por su parte, los damnificados se mostraron conformes con los plazos, pues dicen que prefieren esperar antes que recibir viviendas en mal estado. Sí, incluso son más anticipados los que yo esperaba, al menos yo, porque uno sabe un poco de construcción y a mí me interesa que las casas las entreguen bien terminadas y nos da más seguridad a nosotros, porque nosotros vamos a vivir ahí toda una vida y no queremos, no sé, pues a última hora ya están a punto, las casas están hechas, está todo listo, que a última hora nosotros vamos a hacer algo indebido si hemos esperado casi cuatro años. En la jornada, la empresa se comprometió a ejecutar después de la entrega de las viviendas la construcción de una multicancha, la instalación de las panderetas y el reforzamiento de los taludes.